La reformación se realizó en la Escuela Primaria Senador Belisario Domínguez, la ceremonia de arranque de la primera Semana Nacional de Salud Bucal, donde se buscará ayudar a más de 59 mil ciudadanos que recibirán recomendaciones sobre el autocuidado en la boca. Durante esta semana, en toda Baja California se intensificarán las actividades preventivas, por lo que se realizarán alrededor de 4 mil atenciones médicas, personas interesadas en extracciones, limpiezas dentales, detección de placa dentobacteriana o aplicación de flúor, se pueden acercar a su centro de salud más cercano para conocer los horarios y lugares a los que pueden asistir y ser beneficiados por este programa. Generalmente se tenía medio abandonado lo que eran los problemas de los dientes hasta que nos dolían y se perdían piezas y estaban con caries. Entonces, queremos adelantarnos a todo esto, cambiar la cultura, enseñar a nuestros niños desde el cepillado, el uso del hilo dental, la visita adecuada a sus tratamientos preventivos, la aplicación de flúor y todo este tipo de cosas que nos han mejorado muchísimo la calidad de la atención bucal. Más en el tema de salud, con la llegada de la temporada de calor, autoridades de la Secretaría de Salud señalaron que van a continuar las fumigaciones en zonas consideradas como riesgo de brote de riqueziosis. Una de dichas áreas es en el ejido Nuevo León, donde este pasado fin de semana se realizaron labores de prevención, donde se beneficiaron a más de 2 mil habitantes. Este tipo de acciones son realizadas por parte del programa de zoonosis, por lo que en un periodo de 30 días, los elementos de la Secretaría regresan para de nueva cuenta fumigar. De igual forma, autoridades confirmaron que al momento no se cuenta con ningún paciente que padezca de riqueziosis. Se encuentra en las áreas en las que hay casos sospechosos. Por el momento no tenemos hospitalizados por este diagnóstico, pero se trabaja en aquellas áreas en las que se tiene la sospecha de algún caso.